ok bueno muchachos a todos que van a llegar a ver este vídeo para mí es un gran privilegio compartirles este conocimiento de cómo poner la primera mano sobre el tape yo sé que ya hice vídeos ya he hecho cómo se hace lo que voy a hacer ahora mitad de 45 mitad de con pan regular el de la tapa azul así como lo están viendo lo que yo hago voy a hacerlo yo utilizo esa espátula no es no grande ni nada esta es la espátula que yo estoy utilizando lo que vamos a hacer hay que estar seguro bueno yo vamos a hacerlo es eso para las personas que están aprendiendo lo que vamos a hacer aplicarlo todo está viendo que está lleno se está lleno lleno todo lo que vamos a hacer hay muchas personas lo hacen lo limpian con éste lo hacen una línea bien recta ok si tú lo quieres practicar lo puedes practicar si no yo ya ves lo más importante tratarlo llevarlo recto ustedes también es la espátula de la primera mano lo que vamos a hacer primero quizás lo esté bien acostado pues están lo bien porque a veces como yo inicié al inicio yo lo hacía así todo cuando les juega una prueba así lo están viendo se me está limpiando porque lo que queremos hacer es que lo vamos dejando material lo que vamos dejando material que quiere decir se deja las orillas muy importante hay que limpiar bien las oídas también lo que lo que yo hago siempre la parte del centro acá se me puede quedar un poco grueso no hay ningún problema ahí lo van a ver ok ahí lo que vamos viendo si ustedes ven como está este se me está saliendo el el tape lo que hago lo aplico un poco más entonces se bien que aquí hay algo que bien hondo lo que vamos a hacer es esperarlo aquí dejarlo bien ok eso no se preocupen esta es la primera mano estoy haciendo bien lento para que lo podemos aprender ok ya se preocupan lo más importante en esta esquina ahí como lo están viendo boom boom ok yo les voy a enseñar aquí ok aquí se me quedó una línea gruesa es la primera mano lo más importante es que lo llenan el tape si no está llenado la primera mano es lo más importante si lo llenamos bien ya la segunda mano solo lo pasamos más fácil porque lo que vamos a hacer ahora la segunda mano solo vamos a llenar los poros lo que hay nos limpamos un poco más ok les voy a enseñar aquí cerca así como se quedó lo están viendo una línea gruesa y los traigo aquí ya hay una parte que yo ya hice lo están viendo eso está seco ustedes están viendo acá que hay una línea también de esta parte pero las orillas como está no tienen entonces lo que vamos a hacer cuando se hace solo no más hay personas que no más lo pasen la espátula ya podemos poner la otra mano encima acuérdense la otra mano vamos a poner más con pan y un poquito de 45 minutos vamos a ponerle 3 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10